La palabra al senador Luis Armando Bravo, Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero constitucional en materia de vinculación del sector educativo con el sector productivo. En el uso de la palabra, senador. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, desde hace décadas en México se encuentra en una encrucijada, en una gran paradoja. No puede ser que seamos la economía número 12 del mundo y por otro lado estemos perdiendo competitividad por la falta de productividad en nuestros diferentes sectores. Somos una economía que no solamente no ha estado creciendo, sino necesita crecer y al inicio de este sexenio, con el compromiso responsable y muy meritorio de todos los partidos políticos de los más diversos sectores de la sociedad, se ha podido romper con una inercia y con eso se logró impulsar un conjunto de reformas de la mayor trascendencia en el sector educativo del país. Hoy el país está en condiciones más propicias para aprovechar de mejor manera las oportunidades y el tiempo que estamos viviendo a partir de las reformas que ya se han hecho. Por lo tanto, es fundamental que la educación en el país, en todos sus niveles y modalidades, señaladamente en los niveles medio superior y superior, esté orientada a satisfacer las necesidades y demandas del sector productivo, por lo que es preciso establecer una vinculación efectiva entre el sector educación y los diferentes sectores a través del aparato educativo. Los desafíos están a la vista. México enfrenta una paradoja que consiste nuevamente en esa falta de crecimiento. Uno de los grandes análisis que podemos ver hoy, nos permite ver cómo de toda la economía mexicana, solamente tres sectores están creciendo de manera importante. Y esos tres sectores, como lo son el sector automotriz, los sectores inmobiliarios y los sectores de la información. El resto de los sectores de la economía presentan una productividad negativa, en especial el sector de servicios, de manera que el de servicios profesionales fue 60% menos productivo en el 2011 que en 1990. En materia educativa, los desafíos están claros. En este punto es preciso señalar que la meta de un 40% en materia de cobertura de educación que se estableció para el 2018 por parte del gobierno federal, será muy difícil de cumplir por la caída de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, será preciso hacer el esfuerzo y continuar incrementando la cobertura lo más posible para que bajo las circunstancias en las que nos encontramos, se haga un esfuerzo a través de esta reforma con una vinculación muy clara de la educación con los sectores productivos. Esta es la dimensión de los desafíos que encontramos y que nos enfrentamos en nuestro México de hoy. La materia educativa y la productividad, si no están conectados, no habrá manera de tener los incrementos en la productividad y mucho menos los empleos que este país necesita. Compañeras y compañeros legisladores, en el corto y en el largo plazo y en última instancia, el comportamiento de la economía responde en parte sustantiva al comportamiento de la mayor riqueza con la que cuenta nuestro país, que es su gente, que es su capital humano, como ya lo hemos dicho. Riqueza que cotidianamente encarna este capital humano y por lo tanto, este capital debe estar conectado con el conocimiento de manera productiva. La educación no es el único recurso para incrementar la productividad y competitividad del país y de sus regiones y de sus sectores, pero con la educación y los contenidos pertinentes y una reforma como la que aquí se solicita, generará un mejor y un mayor tránsito hacia ese estadio. Por todo ello, les pido que respaldemos esta iniciativa, que hoy hemos de votar o buscaremos que se vote en el futuro con el fin de garantizar en la propia Constitución de la República la necesaria, forzosa y urgente vinculación del sector educativo con los sectores productivos de nuestro país. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.